Hola chicas, miren aquí andamos lavando el carro y ya se me ocurrió tarde comenzarles a grabar Ahí anda Angelito, los ángelos bajó para que ellos vieran cómo anda lavando el carro Hoy es domingo y está bastante frío, miren yo no te voy a despeinar Está bastante frío, vamos a ir a buscarles unas pijamas a los niños para navidad Pedí las pijamas familiares de Chin pero me llegaron todas, no eran iguales a las de nosotros Entonces les vamos a ir a comprar unas que se parezcan más o menos a las de nosotros Hola Angelito, Angelito, y andan con gorro y todo porque tienen frío, está frío afuera Hola, ¿cómo estás? Aquí anda Hola, soy mi venida Soy sobrina de mi tío Erick Y soy la sobrina de mi tío Erick, pero aún no está Ok, Ángel, ahí anda, miren Ahí anda, lavando el carrito Lavando el carrito porque sale sucio Y igual por dentro porque Angelito ensució todo con las migajas de pan Fuimos a comprar Starbucks y Angelito se comió un pan de banana y está todo sucio ahí atrás Ajá, pero ya lo limpié con una servieta Pero papi lo va a girar bien para que quede bien limpiecito Porque yo no soy Mira, arriba Mira, arriba Aburre Ajá Pepe, pepe, pepe Pepe, pepe, pepe Pon aquí el teléfono Pepe, pepe Hola, papi Vale, muévanse Muévanse para allá Ya Ahora le toca espirar ¿Cómo le toca espirar? ¿Cómo quieres, papá? Papá, mira allá Mira, Melito Cuñito Sí Vean, chicas Compramos unas pijamas para Navidad Porque ya nosotros tenemos las de nosotros Pero las de ellos iguales no estaban todavía Entonces ya se las fuimos a comprar Miren, aquí está esta Es la de Angelito Es 2D Y esta es la de Mai Iguales Ellos dos van a estar iguales Y nosotros vamos a estar iguales Aprovechamos que estaba en Carters a mitad de precio Entonces aprovechamos a comprar las pijamas iguales Y agarrar la promoción ¿Y el recibo? Aquí lo acabo de ver Sí, se cayó Aquí lo acabo de ver Estaba a 50% de descuento Entonces nos salieron a 12 dólares cada pijama Muy bien Y en Old Navy también todo Ah, super cash O hemos comprado los unos No, mi amor Porque vamos a ir a comprar otra cosita No, no O sea, y después hubiéramos ido a comprar ese Sí va No porque no te hubieran dado por la cantidad Ajá Y miren, eso se lo compramos a Angelito Esto está súper bonito Bien La tela súper bonita Rojita En Old Navy se lo compramos De 18 a 24 meses Y este es un Suétercito para la Navidad Para el día de Navidad Porque ellos dos van a andar de rojito Y nosotros de blanco O color cremita De Luca A ver tu suéter Y Angelito también se compró un suéter Hay que guardar ese Sí, ahora Y miren Ajá Entonces ese es el de Angie De Angelito Vamos a buscar a Don Navy A ver si hay algo Ajá Eso no se hace ¿Dónde está ese juego con Camila? Eso es lo que hemos estado haciendo Vamos a ir a guardar esto Y voy a escanear esto en la aplicación de Fetch Porque ya saben, para ahorrar dinero Aquí ya tengo como $21 Y la mía yo se la ahorro ¿Ya tenés también? Está $25 Miren, ya tengo $22 casi Ahí se la voy a dejar para que la descarguen Porque esto nos sirve a fin de año Ya nosotros la cambiamos Y tenemos nuestro dinerito, miren Ahí está Esa es la página principal Le doy aquí para escanear Snap No, Maylín ¿Vos saben que no? No, ya estuvo ¿Aquí? Ya me voy Vaya, vayan ya Y ahí escaneo Entonces este es aquí esto pues Papi 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 Cualquier recibo que tenga lo escaneo Y así gano puntos ¿Cuántos tengo? Casi $22 Es que no has... Y ya No, como si se... Hecho todas las llamadas Necesito ir al baño En el caos nocturno Vean ese duende, dios mío Mira, enséñale a la gente Enseñale a las chicas Mira como terminé Quiero ver como terminas Yo sé que muchos de ustedes se han preguntado Por qué tenemos este cubre cama de angelito Rosado Y es... Porque teníamos el de May Y el que él tenía que le regalaron se le rompió Y teníamos el amarillo y tenía el amarillo también Pero eso lo tenemos ahí arriba Pero este que tenemos aquí nomás Ahí arriba Sí, entonces... Pero como el papá No, no, no lo vas a... ¡El papá! Está loco Ahorita lo que vamos a hacer es Vamos a cambiar el mueble Aquí le sale el aire Para acá Porque aquí está la... Está la rejilla esa Y esa no queremos que le dé cabal La calefacción Porque vamos a dejar la calefacción Sí, porque demasiado frío Va a estar en la noche Entonces... Se siente bien suavecito por dentro Y Maylene se va a poner una de las pijamas de Shein Chato Tranquilo Unico que la cámara va a quedar ahí ahorita Angelito está la por mía ¡Qué bonito! Pero qué mal que no tengo la... La esa de flores Sí La de flores Voy 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 Y si hacemos un muñeco ¡Qué hermosa bebé! Miren a Maylene cómo le quedó la pijama Qué cosa tan más linda Miren la cámara que quiero mostrarles algo de ti ¿Qué te va a desmadrar? ¿Qué te va a desmadrar? Angelito, no, Angelito No, así no Angelito, así no Miren, Angelito A ver, muévete mami que no veo, Angelito Lo quiero Lo quiero Ahí está mami Papi Hola Aleglando las cosas Como siempre Y ahora están moviendo siempre Ok, esa es su tercera vez que mueven esto Porque la primera vez fue cuando yo... Cuando yo estuve de tres añitos La segunda fue de cinco años y esta es la tercera de cinco años otra vez Bueno, soy una niña casi de cinco años Ay, déjenme ver que soy una niña de casi seis años ¿Cuántos? ¿Una niña de cuántos? De casi seis años Y... Este niño que no se da cuenta de lo que anda haciendo No No ¿A que no? ¿A que no? Angelito Miren que bueno Y se cayeron las cosas Miren que hay otro calcetín Que me da mujer pa Se cayeron las cosas Uy, miren Ese muñequito Lo que no sabe yo Cuando estaba chiquito de mi mamá Ay ¿Canta conmigo? Sí Y si hacemos un muñeco No ¿Qué más? Aquí tiene flores Agelito No te vijes así Fuego Aquí nos vamos a ocupar esta extensión Mira, larga Mira Vamos a ocuparla ¿Por qué? No es una cosita Pero es una cosa Que es para el ejercicio No sé si me van a ver bien Pero Ya me van a ver Miren ahí está todo Miren ahí está papi Y la Mueble mami Estirando Ya se acobijo Ya se acobijo Ya se acobijo Mi pepe Mami A ver si te acobijo Me sale bien Mami Ya va a dormir A ver si este juego Me sale bien Hay que salir Porque este se hace de frente Y yo lo que voy a necesitar ¿Es así? No, no me sale bien Vamos a ir ahora Ok, ¿qué tal si te acuestas, María? Sí Todo necesita cuña Todo necesita cuña En esta casa Guau Guau Esto es mejor No es mejor ¿Por qué? No es mejor Bueno, entonces ahora chicas Lo que hacemos todas las noches Es Esta es como nuestra rutina De noche Todos los días es la misma No me hace la cabina Todos los días es la misma Sí, eso se hace Sí, eso se hace El mismo cuento, chicas Ahora lo que hacemos es buscar el uniforme A veces lo busco yo Se va a bajar así, mira esta línea Melanie, ponete los calcetines y ya nos vamos a ir al baño Es No, 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 ya no más Ok Ya se le dijo, Melanie Aquí tengo el legging de May Los calcetines ahí están, vea Sí A ver, ahora voy a agarrar su Uniforme Su camisa y su suéter Mira, esto se puede quitar, mira Pero si a veces Sí, el de la familia Pero si quiere llevar A veces es él que se encarga del uniforme y todo eso A veces me acuerdo yo, a veces se acuerda él y así Pero sí, casi siempre es esto Nos venimos los dos, acostamos a los niños Cuando yo voy a ser divertido, pues obviamente es solamente él Ah, le ponemos esta abajo porque está muy helada Dijimos acá No, al final ya que se pone el... Espérate que no lo ha puesto Es heladito Mami Sí, pero después es caliente ¿Y cómo le vamos a dejar la calefa? Eh, hicimos toda esta marqueta en como ya les dije Porque vamos a dejar la calefa puesta hoy Nunca la dejamos Nunca la dejamos Nunca la dejamos porque Nos hace daño Pero lo que vamos a hacer, vamos a dejarla súper bajita O sea, 69 Y para que esté fresquito Y no esté muy caliente tampoco Pero que no esté tan frío Porque aquí hoy en la mañana que entramos estaba bien frío Sí Este... Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita A dormir a los chiquitines Así es que pues... Un abrazo Y un buggy abrazo Un buggy abrazo Un buggy abrazo Un buggy abrazo I love you Eso ya no le queda más, ¿verdad? No No, eso... Alexa Play the rain noise Play the rain noise Play the rain noise ¿No vas a hacer? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no un besito, un besito te ative feliz noche un abrazo un besito mami no te ative una noche una noche duermo y descanso mañana va a ser tu día para pegarlo no nos amamos la cámara bueno chicas yo creo que ya esto va a ser todo por el día de hoy yo me voy a despedir, miren a Mayleni ya se está levantando Mayleni a dormir por favor los dos a acostarse ya pero bueno chicas nada, me voy a despedir el día de hoy acá, espero que les haya gustado el vlog, espero que les haya gustado acompañarme a hacer la grabación, hoy terminé de mandar las últimas fotos que tomé el día que fui al evento que fue ayer y hoy ya cenamos ya cenamos, ya me bañé, ya estoy lista te voy a meter ropa a lavar de los niños y mañana la doblo, así que pues espero que el video del día de hoy les haya gustado, si fue así no se olviden de dejarme su like, su comentario, compartir y suscribirse al canal si aún no lo han hecho es gratis y no se van a arrepentir así que pues si Dios nos lo permite nos veremos en un siguiente video bye bye chau 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 chau